La estrella de la noche ¡Chillaron! ¡Pinculpe! ¿Cómo te sentís? Ahorita ya en este día ya estando caminando aquí por las calles de California Un poco raro Un poco raro vos Vos sos una de las familias afortunadas de todos tus hermanos ¿Por qué sos afortunado? Porque venís con todos tus hijos Vos sos de las personas que no... Alguien se quitó el cinturón ¿La nena se quitó el cinturón? Ajá Solo conectarlo mija y te lo pones así abajo Si no, no se quita abuye Pues si vos sos uno de los afortunados Porque gracias a Dios venís con tus hijos No dejaste a nadie allá Porque la mayoría de tus hermanos Dejaron a uno de sus hijos allá en Guatemala Y quiera o no Como les hablaba a tus demás hermanos Que queda como parte de su vida allá Y es como que un poco triste, doloroso Porque no se viene uno con su familia completa Vos Si Pero como les he dicho a ellos también Vos gracias a Dios Que ya tienen la oportunidad de reunirse nuevamente aquí Son una familia muy grande Y tienen la fortuna todavía de venir a convivir con la mamá y ustedes ¿Vos? Si Tal vez con su padre ya no Porque ya se nos adelantó ¿Vos? Pero todavía tienen esa fortuna de convivir con la mamá y con todos los hermanos Ustedes como te digo son una familia muy voluptuosa Muy grande Pero una familia muy unida ¿Vamos? Si Entonces como a los otros pues primero Dios un día van a estar todos reunidos aquí también Vos Es un poquito la tristeza pero un día van a estar con sus hijos también reunidos Así como venís vos Gracias a Dios vos tenés esa dicha y esa fortuna de que te han visto con todos Tus tres hijos vos Y tu esposa Si Y tenés ¿Cuáles son tus aspiraciones ahorita aquí en Estados Unidos? ¿Sabes algo de inglés? Nada Nada Manejar si ya tenías como cuantos años de estar manejando eh Veinticinco años Veinticinco años eh ¿Cuántos años eres chico? Veinticuatro 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 No estás muy viejo No menos Solo me llevas dos años Ah la verdad Si va vos Si Ah pues Que bueno va vos Y vos sos una de las personas también que crees mucho en Dios Y eso es algo bonito no tenés vicio va vos Es algo Algo muy bueno para la vida de cada persona Así como los que venimos acá Dicen que la gente guatemalteca se reconoce por gente muy trabajadora va vos El uno que otro que tiene un subicio va vos Pero la mayoría somos cabrones y venimos a trabajar duro va vos A superarnos va vos Entonces no hay que tener de miedo a este país y aprender inglés Y a salir adelante con los hijos Si Primero Dios tus dos hijos más pequeños ya van a comenzar a estudiar va Si Y no sé si el más grande que es David también va a seguir estudiando aquí o va a trabajar Tiene 19 años Yo creo Me gustaría que él estudie Que siga estudiando Que siga estudiando Si No sabemos No quiero saber que hace Ahí en Guatemala estabas estudiando Si Si Que estabas estudiando en Ingeniería del sistema En que universidad estabas allá En la maria normal Ok Cuanto tiempo llevabas estudiando ya esa carrera? Un año Un año? Si Esta bien Es la misma carrera que estaba estudiando Marvin también verdad? Si es la misma Te gusta a vos esa onda? Si La tecnología o vos porque ahí se ve prácticamente eso no? Es ingeniería en sistemas Si Si Esto Relacionado con las aplicaciones y las tracciones de cocinadores Ajá Esas pilas para eso Te gusta eso? Si 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 Y a vos chingugo que te gustaría trabajar aquí? No sé No sabes? No te puedo decir una cosa porque En un lugar me gustaría manejar Ajá Dijiste que hay que aprender a hablar inglés Ajá Entonces pienso que En medio de Dios se puede lograr rápido Si Si No es impedimento Ajá Pero no sé que Dios tiene preparado para uno también Definitivamente es cierto Vamos Sobre todas las cosas poner a Dios de primero Vamos Porque le tiene que ser el centro de nuestras vidas Y el que nos va a guiar siempre vamos Muchas veces no lo Nosotros queremos al final No lo terminamos haciendo porque Dios tiene cosas mejores preparadas para uno Si No se imagina ciertas cosas en la vida que te pueden pasar Exacto Por ejemplo No aprendemos a llegar No No con ilusiones O tal vez con ilusiones Poder trabajar aquí Si Eso mismo Exacto No con ilusiones No con ilusiones No con ilusiones No con ilusiones Mi ejemplo de que yo todavía no sé hablar full ingles Si no yo no puedo todavía entablar una conversación Pero gracias a Dios ahí con mi poquito ingles Es comenzado a salir adelante Todos tengo poco tiempo también de estar aquí en Estados Unidos Todos Pero Allí sí que día a día uno tiene que ir aprendiendo Y no 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 bloquearse Vamos a decir Yo no puedo No la voy a hacer más Si Porque Dios es tan grande y maravilloso Porque nos da la oportunidad de que nosotros Podamos aprender muchísimas cosas Exacto Pero muchas veces nosotros nos ponemos los límites Va Para decir Ah esto no la voy a hacer Y Y al final Dios le resulta dando sorpresas a uno Y después dice Lo que yo tanto le tenía miedo Ahora estoy aquí amontado Exacto Y Entonces De hecho Todas las cosas que siempre cuesta Es fácil Definitivamente Sí porque Aquí es como Ahorita es como Comenzar de nuevo Sí Y es comenzar de cero Entonces Tenemos Tenemos Tienes que sacar tu licencia Sí Y agarrar tu trabajo Establecer Comenzar a conocer todo el lugar Y todo eso Vamos Sí Pero poco a poco se va aprendiendo Vamos Sí Creo que puede ser cuestión de tiempo Vamos Ajá No Sí Es muy diferente Exacto Entonces Uno A veces Pensaría Vamos Que como Todo es bien diferente Sí 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 Se va a asustar uno De ver que hace uno aquí ¿Verdad? Sí Claro Sí Y ahí Buscar más de Dios y nunca apartarse de los caminos de él ¿Verdad? Sí Sí Lo más importante ahorita Primero Al deber que uno se invita Ajá En la iglesia para no enfriarse ¿Verdad? Sí Sí Creo que incluso Vos allá en Guatemala buscabas de Dios Sí Sí Vos incluso llegaste a ser líder de De una célula ¿Verdad? Sí ¿Sacaste alguna Algún estudio teológico allá en la iglesia? No Yo soy un gran recurso para ser líder en la iglesia ¿Verdad? Sí Así es Se vas a practicar bastantes cosas ahí ¿Verdad? Que te van ayudando en el camino también ¿Verdad? Exacto Al final lo más importante aquí es buscar de Dios Sí Porque si uno busca de Dios al final Venea a sus pies así sabe dónde te puede ubicar De la mejor manera que él quiere ¿Verdad? Exacto De la manera que uno quiere porque como Puesta un poco ¿Verdad? Llegarse y guiar por eso porque no sabes en qué momento es sí y en qué momento es no ¿Verdad? Exactamente Entonces es como si yo pienso que uno Cuando uno busca de Dios muchas veces De primero Dios en todo Él te sorprende ¿Verdad? Sí De una u otra manera él te sorprende ¿Verdad? Exacto De eso venimos de Guatemala nosotros ¿Verdad? Sí Es como hay una cita bíblica en Josué 1.9 creo yo no sé si vos te recordaste esta cita Yo creo no estoy muy seguro porque no me sé muy bien de memoria de la Biblia o sea pero Josué 1.9 creo que dice esfuérzate y sé valiente Sí Dios va a estar con uno siempre pero es cuestión de que nosotros también nos tengamos que esforzar va a hacer las cosas porque es que muchas veces uno tergiversa la forma en que Dios puede obrar en nuestras vidas Y dice no yo lo voy a voy a quedarme tranquilo y Dios va a hacer todo pero no es que Dios nos habla y él por medio de su palabra Pero nosotros también si nosotros le pedimos nosotros tenemos que poner de nuestra parte Sí A hacer las cosas y él va a estar siempre con nosotros No sé No sé Al final nosotros queremos que Dios haga por nosotros pero nosotros no queremos estar nada por él o a vos Exacto De todo se necesita va porque Dios también necesita de uno que uno dedique y haga cosas para alcanzar a las personas que no conoce el de Dios Exacto Que muchas veces eso es una de las cosas que a uno de las más le tenemos miedo a nosotros Ajá Al estar hablando, al estar dedicando a hablarle a la gente para que la gente pueda reconocerlo a él o a vos Ajá Porque si no hace uno de un trabajo ¿quién lo va a hacer? Exacto Pero si es bonito porque como... Bueno yo he aprendido a vos que muchas veces no es cuestión de dinero esto o vos Ajá No has oído esa cita bíblica y dice que... Le dice que Dios... Quiere que prosperes pero como prospera tu alma primero Exacto Entonces esa es la clave del éxito va a vos Sí Si te esforzas en buscar de Dios Un saludo que la tienes hecha toda va a vos Definitivamente va a vos Sí Porque ahí sí que él es el que nos da la vida, nos da la salud Porque si a nosotros nos falta eh... la salud O te digo eh... es algo que también a nosotros nos hace mover Porque si vos está enferma ya no puedes trabajar Exacto Entonces y si Dios a nosotros nos da todo, nos da la salud, nos da vida y... La oportunidad de que estemos en familia y todo eso es... Una gran bendición va a vos Sí Sí bastante Ahí sí que lo demás dice que vendrá por añadirlo va a vos Ahí está, ese es el éxito al final va a vos O sea el problema es que primero queremos hacer cosas y después buscar de Dios va a vos Y después buscar de Dios va a vos Si es lo contrario porque si vos haces primero las cosas, que lugar le vas a dar a Dios si ya tenemos las cosas Si Pero si buscas primero a Dios vamos a ser primero sobre todas las cosas ¿no? Ajá Y es decir, vos te puedes poner a... como te digo... a pensar o analizar que muchas de las personas... bueno yo pasé por ese proceso también va a vos De que... muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando estamos mal, cuando estamos fregados o cuando tenemos una enfermedad o algo va a vos Y la cosa no tiene que ser así, nosotros tenemos que buscar de Dios en todo momento va a vos Y la mayoría de las personas es lo que hace, se recuerdan de nuestro Creador cuando está mal Sin embargo Dios no nos va a condenar por eso va a vos, tenemos que aprender a esa realidad va a vos Que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, de la mano de Dios en las buenas y en las malas va a vos Porque vamos a pasar pruebas algún día también va a vos Si Pero que bonito es de que nosotros vos estando lleno de vitalidad y estando lleno de muchas bendiciones vos Ser agradecido con el que nos da todo vamos Si Entonces no recordarnos solo de Dios cuando ya estamos fregados va a Y eso es lo que le pasa a muchísima gente pues a... yo me recuerdo también de que antes pues yo decía Conozco de Dios y todo pero ya después me comencé a dar cuenta y digo no es que yo tengo que buscar más de Dios en todo momento No solo cuando yo estoy sin trabajo o le digo Dios dame un trabajo o cuando yo tengo Vamos le me agarro una mi enfermedad una mi gripe o algo digo no Dios sáname de eso Si Entonces es que es que caminar en los caminos de Dios es muy bonito no Si tiene sus dificultades pero pienso que tiene más virtudes que dificultades no Si exacto Porque como pienso que eso es como es que como tantos humanos que somos y vemos eso que nos pasa no Porque de la misma manera de lo de los 10 lepros eso lo puede compartir uno va a dos Ajá El sonó a 10 y solo uno le dio gracias Uno le dio gracias ajá Y el uno que ni era de el Exacto Y eso nos pasa a todos va a cuando Dios nos da lo que nosotros tanto le pedimos a menos que nos alejamos va a dos Exactamente No ves como entra aquella cosa como la autosuficiencia va de uno va a porque No ves dos dientes crees que te las podes todas va a Exacto Eso es lo que te decía sea la gente en veces primero busca prosperar y ves ahí que lugar es el que ocupa a Dios en Navidad de ellos va a Ajá Pero cuando es al revés primero buscas de Dios él es el primer lugar y ahí todas las demás cosas son añadidas va a Exacto Pero si eso se mira y nos pasa entre esas a todos va a vos porque en algunas ocasiones de la vida nos ha tocado vivir eso Ajá Porque cuando realmente estas bien entonces ya todo es un pretexto Ajá Por los horarios por todo eso va a vos Ajá Pero cuando no tenemos trabajo le estamos pidiendo a Dios que nos dé aunque sea cualquier día va a Si si Pero si es es algo complicado eso Si hay algunos dichos que dicen de que mucha gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero va a vos Si Entonces yo podría decirte de que hay mucha gente que tiene financieramente o económicamente tiene muchísimo dinero y uno podría decir esa gente no tiene problemas de nada Si Pero si te hace falta Dios en tu corazón muchas veces vos puedes ver a una gente que tiene económicamente está muy bien pero no conoce su vida o a vos Si Entonces dice que lo único que tiene es el dinero y vos sabes de que el dinero no va a ser la felicidad para la vida de uno a vos Si A las nueve y veinte Entonces no quiere decir de que lo económico sea malo o lo financieramente si vos estas bien vas a estar mal también va a vos porque Dios tampoco quiere para sus hijos pobreza porque el es el dueño de todo lo que existe en el mundo Si Si A las nueve y veinte Entonces Eso digo que lo más importante es buscar de Dios Si Si Tratar de hacer lo que Dios demanda de uno o no hacer lo que uno quiere va porque como Eso que estamos hablando muchas veces nos pasa todo va a vos porque yo le ponía una comparación a alguien y le decía yo te levantas un domingo temprano y no tienes para comer Tienes que buscar Tienes que buscar Tienes que buscar No te vas a morir de hambre Tampoco te vas a morir de hambre Si Pero cuando tienes mucho dinero y te llevan un banquete a tu cama Aja Entonces es opcional buscar a Dios va y ese es el problema Si Ya entonces eso es lo que uno tiene que tener cuidado Exacto Si eso es lo que pasa pero realmente aprendes un poco a todo eso no vas tratando de hacer la lucha Va a volver a morir cada día Eso se puede ver bien Si Si O sea si Dios te bendijo bastante y estas bien o que darle la espalda va a vos Exacto Exacto Dice que muchas veces también la gente cuando llega a generar mucho dinero se vuelve muy arrogante va a vos Si La Biblia dice que hasta para nuestro creador eso es como el no bien visto para el otro Porque dice que el odia a la gente arrogante va a vos Si Entonces y es como lo que hablábamos de que muchas veces uno puede llegar a generar mucho dinero y olvidarse de Dios y piensa que uno ya es un superman que todo lo puede va a vos Y nosotros somos tan vulnerables podemos darnos cuenta de esto que pasó hace poquitos años de la enfermedad esa que andaba va a vos Si De todo el mundo ahí nos damos cuenta que gente con muchísimo dinero con muchísimo poder llegó a ver la realidad va a vos que nosotros somos vulnerables y en cualquier momento nosotros se nos puede apagar la luz va a vos Si Pero nosotros muchas veces cuando nos olvidamos o cuando tenemos mucha economía nos podemos volver arrogantes y decir que nada nos puede pasar va a vos Si Pero ahí si que el que tiene siempre el control siempre va a ser nuestro Dios va a vos Si Si En ese sentido depende que lugar le quieras dar a Dios en tu corazón Exacto Porque si el problema es ese sentido cuando la gente genera plata pues no he visto y tal vez en algún momento de la vida nos ha tocado vivir eso Ajá Como que ya es como opcional va a vos entonces es el problema de que nosotros en vez de ser opcional tenemos que ser prioridad eso Ajá Por ser agradecido eso es como si en las duras te hizo ganas Dios porque en las buenas no se le gana Si 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 Exacto Eso es lo que pasa muchas veces bueno es lo que uno ve y tal vez te digo tal vez en una etapa de la vida uno mismo la ha vivido Si Porque tampoco uno es santo va vos Si De una otra manera siempre uno comete errores y No definitivamente uno es un ser humano va vos Y peca va vos Que como digo uno para hablar entre eso es el bueno va Exacto Ajá Ahí si que Ahí si que Te digo que Tiene que ir aprendiendo mucho en la vida uno vamos Si Y que Dios le de la sabiduría siempre para nos seguir Si Va Si va Todos los días son diferentes dijo al final vamos Exacto Y ahí si que no hay que afanarnos por el día de mañana hasta la misma vida lo dice vamos Si Ahí si que igual Igual Es que Que vivirlo va vos Ajá Pues ahí vamos a estar grabando ya más después otro videito ya con todos tus niños va vos y tus hijos ya Y ahorita tenes a tu hijo mayor aquí Vos no dejaste novia allá No Vos no dejaste novia allá Vos no Ah bueno Osea que vos no venís también con ninguna tristeza eh que dejaste No No A tu media naranja en Guatemala No Jejeje Está bien Está bien vos David Ahí si que les deseo lo mejor del mundo muchas bendiciones vamos Y Que Que Dios nos siga dando la sabiduría para seguir adelante vamos Si Buscando Buscando de él vamos cada día más Hasta el día que él Nos diga Ya Ya se tienen que regresar vamos Si Si Unos fotos Ahí vamos a seguir otro día o más unos días después grabando otro video Ya Estar Resulta Estar Gracias.